¿Tú no eres un cabrón? Pues has dudado bastante. No, porque no soy un cabrón, soy el rey de los cabrones. ¿Me recuerdas? Lo importante es la cara. ¿Tú te acuerdas de mí? Sí. ¿Puedo darte mi móvil? Sí, si quieres. Pues toma. La casa le ha preparado, señorita. Gambas asadas al armañac. ¡Giorgio! Quiero un hijo tuyo. Sí. ¿Quién es? Se acabó, ya no cuidaré de ella. Debo cuidar de ella. Prefiero vivir así que así. Eso se llama electrocardiograma y cuando hace así es que estás viva. En realidad no te conozco. Porque quieres que sea como tú quieres. Tú viniste conmigo precisamente porque soy como soy. No te conozco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.